Todos los años nos enfrentamos a diferentes situaciones, justamente al ver tuvimos un día de lluvia, un día nublado, un día perfecto para que las condiciones predisponentes al desarrollo de enfermedades se den. Ahora siempre tenemos la opción de actuar preventivamente y prevenir siempre es mejor que curar. Cuando nosotros tenemos una lluvia, en momentos críticos, luego de la lluvia o durante la lluvia pueden ocurrir situaciones diferentes. Ya sea, si hay un viento fuerte inmediatamente después de la lluvia, la planta se va a secar, por lo tanto las condiciones no van a ser las mejores para el desarrollo de un hongo. O puede no haber viento y puede a una alta temperatura, por lo tanto va a haber evaporación, va a haber mucha humedad y se va a generar un microclima más que ideal para el desarrollo de hongos. O simplemente al otro día puede haber un viento sonda que termina elevando la temperatura por encima de 40 grados y funciona como el mejor consistáctico que podemos llegar. Todo esto va a determinar la ocurrencia de una enfermedad. Sin embargo, como son factores externos a los que los agrónomos, los productores podemos llegar a manejar, siempre es mejor actuar de forma preventiva. Y ahí la gran pregunta es, ¿cómo? Y bueno, hoy día vamos a hablar de esas claves preventivas para actuar antes de tener la enfermedad. Siempre es más barato actuar antes que cuando ya el problema está instalado. Una vez que el problema está instalado son pocas las oportunidades que tenemos y se restringen los productos que tenemos. Pero cuando estamos actuando anticipadamente con una actitud proactiva, tenemos opciones de decidir. Las enfermedades tienen diferentes tratamientos. Si uno tiene una angina, tiene una bacteria, por lo tanto necesita un antibiótico. Pero si uno tiene un virus, simplemente tiene que, mientras pasa el cuadro viral, tiene que tratar la fiebre o lo que provoca el virus, pero no tiene cura. O hay muchas otras enfermedades que tienen diferentes tratamientos. Y para diferentes tratamientos existen diferentes drogas. En este caso, diferentes fitosanitarios. ¿Y es lo mismo cualquier fitosanitario? No, no es lo mismo cualquier fitosanitario.